¿Cómo está esta fuente de buñuelos que trajo Sergio? Sergio, que estás confiado, tranquilo. No, no, no. No estás nada. Bueno, transmitís otra cosa. Sergio, ¿estás listo? Sí. Ok, vamos a arrancar entonces. ¿Cris? Sergio, dada tu experiencia de tantas comandas colgadas, contame vos cómo ves vos tus buñuelos. Blancos. Me faltó tiempo de friturito. ¿Y adentro tienen algo especial? No. ¿Qué tienen? Acelga y ajo. Ajo. ¿Quién hizo este plato, Sergio? Yo. Ok. Creo que hiciste algo inteligente que fue hacerlos un poco más chicos. A mí me gusta el buñuelo que es medio, no sé, danzarín, medio liviano. ¿Qué dijo danzarín? Danzarín, viste, que parece que está bailando en la fritura. Ah, como etéreo. Eterio, o sea, como muy volado. Me parece que está bueno. Lo hace como más baggy, como que estás comiendo más sano, pero en realidad no, es fritura y aceite de harina. ¿Y pensás que están cocidos? Yo creo que sí. La verdad que, viste que a veces es como, ¿viste los perros que se pasan en el subueño? Sí. Los buñuelos son muy parecidos a quien los cocinó. Creo que son muy simpáticos, están pausados, son fáciles de comer. Creo que vos sos algo parecido. Bueno, muchas gracias. ¿Por lo de fácil de comer? No, no, por lo pausado. Por lo pausado. Bien, vamos a continuar con la...